En el uso de la palabra, el diputado Gustavo Mena. Una alegría darle la palabra, diputado. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y estamos acá por este medio, por una cuestión de responsabilidad, más allá de que, como usted sabe, el test de antígenos dio positivo. Probablemente el hecho de que yo padecí mi COVID, habrá dejado algún vestigio que provocó ese test con ese resultado inicialmente. Yendo al tema, señor presidente, lo que quiero manifestar es que este proyecto de ley no hace más que ratificar una premisa constitucional básica y es que el arreglo de la deuda pública, sea interior o exterior, es una potestad, como lo decía recién el diputado Cacace, que la Constitución le da a este Congreso de la Nación. Lo mismo, esto lo establece el artículo 75, inciso 7 de la Constitución y también lo establece el artículo 4, aquella norma que habla de la formación del Tesoro de la Nación y que además de los recursos de fuente tributaria, la venta y locación de tierras fiscales, hace alusión expresa a la toma de empréstitos como fuente de financiamiento. En esa inteligencia no puede dejar de apoyarse este proyecto porque va en esa misma línea a ratificar lo que dice la Constitución y no podría ser de otra manera, por otro lado, dada la supremacía que tiene la Constitución. Todas las normas infraconstitucionales tienen que estar ajustadas a la norma suprema. Lo mismo respecto de la imposibilidad que establece este artículo tercero, cuestión ya prevista, como se dijo acá en la Ley de Administración Financiera, de la imposibilidad de destinar el producido de empréstitos al sufragio de gastos ordinarios, de gastos corrientes. Si se quiere, esta norma es más flexible que la Ley de Administración Financiera porque acá solo se lo acota al endeudamiento externo. Pero quiero decir que acá también hay un mandato constitucional. Ese artículo cuarto de formación del Tesoro dice que el Congreso puede aprobar empréstitos, es decir, que la primera condición es la aprobación congresional. Pero la otra es para empresas de utilidad nacional. Es decir, la propia Constitución está vedando utilizar el producido de los empréstitos para financiar el gasto corriente. Este es el programa de los padres fundadores, este es el programa de los constituyentes de 1853 y es el que tenemos que respetar. Entonces, quiero decir que más allá de que estamos en definitiva ratificando lo que dice la Constitución, que es una ley que en ese sentido podría catalogarse de superabundante, bueno, puede ser positiva desde el punto de vista de ratificar un compromiso político. Y en ese sentido, lo que quiero también manifestar es que entonces todas estas intervenciones tan declarativas, convoedoras respecto del nunca más de la deuda y demás, deberían también trasladarse hacia las provincias, hacia los gobiernos que integran muchos de quienes así se han manifestado, porque la verdad es que el endeudamiento también público en muchas provincias es exorbitante, y voy a hablar del caso concreto de la provincia del Chubut, con una deuda en dólares, con prórroga de jurisdicción, y lo más grave, concesión en garantía de las regalías hidrocarburíferas, nos ha puesto en un lugar en donde prácticamente esa fuente de financiamiento, que no tienen todas las provincias, que tienen la suerte de tenerlas las provincias petroleras, está prácticamente, no en su totalidad, pero en una buena medida comprometida en el repago, cedido a un fondo, a un fideicomiso de garantía, que directamente las percibe para el repago de esa deuda y de sus servicios. Y esto ha provocado, esto ha provocado que, por ejemplo, al día de hoy en la provincia del Chubut, todavía no se haya terminado de pagar el medio aguinaldo del mes de junio, el aguinaldo del mes de diciembre, a la mitad de los empleados y jubilados se les deba el sueldo de diciembre, a todos, a toda esa masa de personas se les deba el sueldo de enero. Entonces, creo que también deberíamos alinear estas declaraciones de principios y hacerlas vigentes en el orden de las provincias que, en muchos casos, tiene el oficialismo nacional, la obligación y la misión de gobernar. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Mena. Gracias, Diputado.